Aquí también en España, pero por otras circunstancias, tuvimos un asesinato que fue el de Isaias Carrasco en aquellas elecciones pasadas, pero muerto por el terrorismo. Y poco se sabe, porque en esta línea me parece muy interesante lo que estás diciendo, que es terrible y pone la piel de gallina, pero en Europa no estamos tampoco lejos de, si revisamos las muertes en los últimos dos, cuatro años de fiscales y todas las personas relacionadas con la investigación del caso Gürtel, nos echaríamos la mano a la cabeza. Lo que pasa es que cuando esto lo digamos y la gente nos vea, dirá, pero ¿qué está diciendo esta loca? No, no, es que el problema es que estas noticias salen en periódicos pequeños, locales, como por ejemplo el otro día el fiscal que llevaba el caso Pokémon en Santiago de Compostela, apareció muerto, pero esto no abre los titulares de los periódicos, la gente no lo sabe.